Hoy en horas de la mañana, dos maquinarias de la Municipalidad de Chancay se sumaron a la limpieza y demolición del terreno de la calle Mariscal Cáceres en el INEI 34. Carlos Enciso, profesor y miembro de la comisión, destacó este aporte, esperando que todos los esfuerzos se centren en el objetivo de entregar el terreno en el plazo señalado. Sí, Andrés, se ha trabajado y se sigue trabajando y por ese lado creo que es saludable y en el plazo establecido creo que se debe llegar. Claro que se hace un esfuerzo, yo debo saludar también a los exalumnos, a toda la comunidad en sí y se incluye naturalmente también a la municipalidad y como tú estás viendo ahí están las maquinarias trabajando en estos momentos, Andrés. Bien, es un importante avance de parte de la municipalidad, ¿no? Porque conversamos con el alcalde y él manifestó que ahora el trabajo dependía de la familia de Neaísta. Por supuesto que sí, pero creo que se había avanzado en un 70% y ese 30% creo que hay que hacerlo mancomunadamente y si la municipalidad tiene la logística. Creo que es un tramo último. Bien dijo la señora gerente municipal que ellos iban a pedir en una asamblea, en una sesión de consejos que le faciliten el presupuesto para concretar porque se trataba de un dinero del pueblo. Entonces hay que recurrir a ello. Nosotros vamos a estar naturalmente agradecidos. Tenemos pensado para mañana martes a las 12 y 20 del día tener una asamblea de profesores. Los alumnos también deben de participar y le estamos cursando la invitación al alcalde, al doctor Álvarez Andrade para que él forme parte también de esa reunión. Y creo que en todo caso sería el momento para limar cualquier aspereza y, bueno, abogamos a que sesión de consejo nos facilite el presupuesto adicional porque yo entiendo el cálculo se estipula en 100 mil soles. Y haciendo todos los esfuerzos, recurriendo a las diversas representadas, también va a ser difícil recaudar ese dinero. Por lo tanto nosotros abogamos a que sesión de consejo, tal como dijo la señora gerente municipal, nos permita ese presupuesto y terminar. ¿La anunciada huelga a nivel nacional del SUTED no complicaría un parte de este trabajo? Creo que no. Yo creo que no porque está encaminado, hay una comisión, hay comisiones y que naturalmente lo de los maestros es un tema aparte a discutir y esto indudablemente para eso justamente estábamos pensando en esta reunión del día de mañana y a lo mejor ahí se debe concretar o si hay algún anticuerpo vamos a solucionar, creo yo, esto. Más bien a través de tu medio yo le exhorto al alcalde para que él también participe de nuestra reunión, de nuestra asamblea y ahí, bueno, aclaremos cositas. ¿Se va a hacer alguna citación personal ahí? Tengo entendido en estos momentos, 9 de la mañana, que ya la carta ha sido remitida a la municipalidad con esa finalidad. Gracias. 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 Gracias.